Ahora, ahora sí, ahora sí. ¡Antoni Graff! El día de hoy vamos a... Somos enanos, Antoni Graff. El día de hoy somos enanos y tenemos que escapar. ¿Adivina de quién? ¿De quién escapamos el día de hoy? No lo puedo creer. De Brianator, de Brianator. ¡Pucha madre! Yo vi un TikTok de Brianator y le dijeron que tú fuiste a la iglesia. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, quedó. Bien, claro. Bien desgraciados. Gente, hoy vamos a escapar de Brianator. Mira que tenemos el parkour, Antoni Graff. ¿Qué opinas de este parkour? ¿Este es el parkour? Oye, está bien complicado. A ver. Le he mandado a hacer. Este es nivel 1, nivel 1. ¿Pasamos? Pasamos. Vamos a nivel 2. A nivel 1 completado. A ver, vamos a ver. Oye, está bien difícil. Yo creo que nos deberíamos rendir. Uf, su madre. ¿Estás seguro que esto es posible para el ser humano? Lo pego que hace un rato lo hice, no sé cómo. Cuando estabas de chill lo hice. Esto no es posible para el ser humano. ¿Estás seguro? Cuando me refería a que nos sigue Brianator es por Twitter. No es acá, pues, ¿no? Esto es otra cosa. Ah, ahora, ahora. Oh, lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé. Ahora sí, alcánzame, Brianator. Alcánzame. No, espera, espera. Te voy a decir, mándalo. Este es de lobby, ¿no? Sí, sí. Pero sí estaba, o sea, ¿sí estaba trabajando? Este, no, está ahora, este, 1-8. Eh, o sea, 18, pero 2 centímetros. Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. WTF, 1-8, habla español. Ahí está fácil, nivel 1, nivel 1. Antonio, crea que miedo. Es un parco, ¿no? Es una carrera, es otra carrera. Es un parco. Escapa de Stephen Hawking. ¿Es verdad Stephen Hawking? Sí, sí, sí. Pero tenemos que, este, escapar. Tenemos un minuto y medio para avanzar todo lo que podamos antes de que salga. Ah, claro, tenemos un poco de ventaja porque él es más rápido que nosotros, no ves que él. Pucha, me caí, huevón. ¿Qué pasa si me caigo? Ah, anda, regresa al agua, creo. Por ahí tiene que haber agua. Ay, 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 al agua, al agua, al agua. No, 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 es agua, no, porque acá es... Ah, sí puedes, ¿no? No, sí puedes, sí puedes. No puedo, me cagaron. Ah, no te dejas, sí, porque hay una muralla, creo. Corre, Anthony Graham, corre, yo te espero. No te veo. Ya me mató Brian Eitor, ya me mató Brian Eitor. ¿O tú crees que se muere por encima de así? Ah, no, no era... Ah, no, me huevíe, no era Stephen. Oye, no llego, ¿por qué no llego? A ver, a ver, ¿qué salto está que te quedas? ¡Puta por regresar, pep! ¡Pamadre! Corre, mamá, va a venir Stephen, Stephen. Eh, Stephen, va a venir Stephen Hawking. Está bien, está bien largo ese salto, por su mamá. ¿Cómo va a poner ese salto tan largo? No, espérate, es que hay saltos que tienen que estar encima de... Ah, ¿cuál era? Este, ¿no? Huevo, no se puede, ¿no? ¿Cómo hago ese salto? Este es corriendo, el tranco es corriendo. Oye, sí, es el nivel fácil, ¿no? ¡Toma madre! Uy, sí, huevo, está bien largo ese salto. No, ah, pero salta... Ah, bueno, claro, lo tienes que estar acá, porque ese es el apno, ya es negando. ¡Ale, a la tierra! Bueno, no, a la tierra lo he intentado hace dos veces, huevo. Ah, negando. A ver. O sea, mamá, no, para hacer un salto así, ¿eh? Un salto de... Diez, muy bien. Ocho. Ya, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo al Stephen. ¡Ahí está! No se llega, no se llega. Con carrera y todo. ¡Toma, eh! ¡La cagué! ¡Ahí está, ahí está! El de los Simpsons. ¿Qué es eso? Le pago muy poco, creo. Oye, págale más. Agarra un PNG, ¿no? ¿Qué pasa un PNG, nomás? Ni siquiera me mata, pedo, está arriba. Oye, pero no mata, ¿no? Se ha detectado una amenaza. Oye, me sale... ¡Ah, sí, se mata, se mata, se mata! Se ha detectado una amenaza. ¡WTF, cómo no te mató a ti, a mí me hizo mierda! Y encima ya me he caído más veces, ¿eh? Oye, tú no, tú no... ¡Ahí te ha matado, se me mata, se me mata, se me mata, se me mata! No puedo creerlo. ¿Escuchaste? Sí. Se detecta una amenaza, sí, cuando me mata. Sí, tiene virus, tiene virus. A ver, de nuevo, de nuevo, porque... Lo que pasa... Oye, no me sale de salto. Siento que hay una pared acá. No, no, no apareciera, pero tiene que hacerlo corriendo, ¿no? Sí. Puta, hombre, si me acerco me habla del antivirus. A ver, de nuevo, P. La fregada. Lo peor es que tiene otro. A ver, espérate, tú sabes poner el I. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes? ¿Tú sabes poner el I? Un PNG. ¡Está mal! Tú, tú sabes el I. Un PNG, ¿ves? El I. No me lo esperaba, no me lo esperaba. ¿Tú qué te esperabas? ¿Un modelado 3D? Sí, güey, no, sí, pero está bien, está bien, está bien. Igual, igual, para el título está perfecto. ¡Ay, me salió! ¡Oh, no, salió! Me salió, pero creo que tengo que retroceder de nuevo. Sí, Buda. ¡Uy, güey, este es el fácil, ¿eh? ¡Qué mierda! Este es alto, güey, más asqueroso. He llegado hasta acá, nomás es mi Prime. Ok, vamos, vamos, vamos. Salto, está muy asqueroso. Fandonic, grafandonic. Salta, pero como que... ¿Ves? No se llega, güey, es muy difícil. Tramposo, te crees, mano. ¿Por qué? Es un salto muy complicado, güey, no sé por qué está tan difícil. El I, G, B, los I, B, y yo. Vamos a hacerlo corriendo, vamos a hacerlo corriendo. Mira, desde aquí. ¡Ahí te está! ¡Ay, por fin! ¡Ah! No me jodas. Pensé que llegamos, un dicho yo, hasta pensé a empujar. Son saltos muy largos, güey. Oye. ¿Cómo es posible que lo vean tan largo? Oye, quiero ver... Fácil. Después probamos el difícil, ¿eh? Después no pasar este, porque está complicado. Son saltos muy largos, güey. Se mamaron, ¿eh? O sea, no es imposible, pero sí son saltos bien largos todos. Ok, aquí tiene que ser por acá, supongo, ¿no? Sí. ¡Ay, por fin! ¿Cuántas? Por fin, por fin, por fin, por fin. Estoy avanzando, estoy avanzando. ¿Al segundo checkpoint pasaste? No me jodas. No te veo, güey. Sí, sí. Segundo checkpoint. Estoy en el agua. ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Ah, sube, sube, sube! ¡Corre! ¿Sabes qué cosa? Este de acá, ya sé cómo es ya. Tiene que saltar a la lana. Este es slime. Vale, este es slime, es desde el árbol. Va, perfecto, perfecto. Acá, aquí. Ahora, acá. Corre, 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 corre. Cuidado que hay un huecaso. Hay que ser rápidos, hay que ser rápidos. Hay un huecaso, hay un huecaso. A la verga, a la verga, a la verga. ¡Ay, bueno, me empujes! ¡Viene Stephen, viene Stephen, viene Stephen! ¡Lo veo, lo veo, lo veo de Stephen! ¡Más rápido, es pobretacus! ¡Gente, trabajan mejor bajo presión! Ya no me caigo, ya. Como estamos lejos, no suena su... Su... Su C, detectó una amenaza, eso es lo bueno. Vale, sí, cuando escuchamos eso es porque realmente ya cagamos. Acá pasa lo shifteando, nomás, creo. Vale, sí. Sí, esta parte está más fácil. Esto sí está más fácil. A la verga. Vale. Vale. ¿Aquí cómo es? ¿Dónde está aquí Stephen? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo! ¡Sí lo veo! Puta, no podemos caer. Si nos caemos acá ya la cagamos ya. Cuidado, Stephen. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh, se llega de acá! ¡Se puede, se puede, se puede! Cuatro bloques son. ¿Sabes qué cosa? Era para ponernos skin con gorrito de niñito. ¡Qué mierda! ¡A la vela! ¡Una vela! ¡No, se ve por acá, sí, no! ¡No! ¡Uy, ya está acá, ya está acá! ¡Ya está acá! ¡Ya está acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Último manito, último manito! ¡Corre, bro! ¡Steven, tengo 27, tengo 27! ¡Steven, tengo 27! ¡Puta madre, escucho el... ¡La vas! ¡No, te pasa, te pendejo, ya morí ya, weón! ¡No, Stephen, ya fallé! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Se ha... ¡Madre, ha morir! ¡Corre! ¡Corre, grado! ¡Oh, no, no, no hace nada! ¡Ay, no, para qué hable, weón! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡No, momens! ¡Corre, weón, corre! ¡Corre, grado! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Corre, weón, salta! ¡Picala! ¡Pilio, no me hace esta manada! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Oye! Lo voy a bajar un poco porque quería ser un poco fuerte. ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Más interesante, weón, que sí, ve! ¡Cierto! ¡Uy, casi, ya! ¡Ya, probamos el otro nivel, probamos el otro nivel! ¡El medio! ¡Ya, nivel 2! ¡El nivel medio! ¡Ni... ¡Siguiente nivel! ¡No soportó mi foto! ¡No soportó mi foto! ¡Casi! ¡No soportó mi foto! ¡Hala, madre! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Poder, pendejo, para ponerle encima! ¡Moco! ¡Oye, el Ivinich va a ser bien gota! ¿Qué otra cosa hay? ¡El fighting in the hall! ¡El fighting in the hall! ¡Que pongan ahí un PNG diciendo fighting in the hall todo el rato! ¡No, pero...! ¡Y escapamos! ¡Tú no viste el Ivinich! ¡El Ivinich también piola! ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi! ¡O sea, es un perro de verdad que baila! ¡Es un 3D ya! ¡No es un PNG! ¡No, pero PNG también me cae de risa! Sí, 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 pero como gustó este leí más tiempo, me lo hizo como de lado. Normal PNG, ¿ah? Pero de hecho PNG pueden poner lo que sea, es más fácil, más... Sí, 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 más, sí. Sí, por eso, sí, me da igual. Pero me hizo gracia él. ¿Este qué es? ¿Este qué es? Ah, nivel 2, nivel 2, nivel 2. ¡Mira, en este tenemos dos minutos! En el lanzamiento de la un minuto. ¡Put! Uy, huevón, hay una pared ahí, ¿no? Está mal. Ok, te ponen una pared que tienes que calcular... A ver, a ver, a ver... Me parece que era acá debajo, ahí... ¡No mames! ¿Cómo pasó eso? ¿O sea, se quita la pared? Supongo, supongo. Yo, o sea, yo salte porque pensé que no había, pero justo... En último nanosegundo... Voy a esperar que aparezca. ¡Mira, mira, mira! Sí, aparece justo. ¡Te desaparece! ¡Sí! ¿Dónde salta? ¡Ja, ja, ja! Espérate, 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 espérate. Yo sé que va a aparecer, yo sé que va a aparecer. Oye, si me paro en la pared... Ah, yo no puedo, ya me mire. Y si me paro acá. ¡Un año, güey! ¡Dame, eso es un salto de mierda, güey! ¡Salta, salta, rápido, rápido! ¡Uy, bien, bien! ¡Pero, espera, espera! ¡La picamos, la picamos, la picamos! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale. ¡Ah, acá hay pared, acá hay pared, acá hay pared, acá hay pared, acá hay pared. Fijo, fijo que tiene, fijo que tiene. ¡No, no tiene, no tiene! ¡Puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué saltos más carados, güey! ¡No me llega, mi perro! ¡Pero, este! Ah, que son tres, pero es de uno abajo, parece cuatro, parece. ¡Qué saltos más carados, güey! No creo que ni había pared, nos quedó bien feo. ¡Ya, espera, espera, espera! ¡Ese está fácil, está fácil! ¡Ya, ya, ya! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la de aquí! ¡No hay pared, no! ¡No, no, no hay, no hay! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Pese que te ibas a caer, no! ¡Ya! ¡Este de acá, desde acá! ¡Porque de ahí es imposible, mira! ¡Desde acá, desde acá arriba! ¡Es el truco! ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Está difícil! ¡Está difícil este de acá! ¡No queda un minuto! ¡Lo bueno te podía decir en el nivel anterior, bro! ¿Quién? ¡Aquí! ¿Quién? ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Qué desgraciados! ¡Lo vi parpadear, güey! ¡No me digas que es hasta atrás! ¡No me digas que es hasta atrás! ¡No me digas que es hasta atrás, güey! ¡Hasta atrás! ¡Ya salió! ¡Ya salió ya! ¡Uf! ¿Dónde estás? ¿Te mató? ¡No, no, no, no! ¡Antoni, gran pan, Antoni! No, espera, es que veas a ti, piñatino, güey, no se andarás. ¡Ahí te veo, te veo! ¡Corre, gran, corre, 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 por tu vida! ¡Corre! ¡Mira, tiene que pasar... ¡Te mamas de pasar esto, tiene que... ¿Ves? ¿Hay que hay algunos que no desaparecen? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hala, espera que aparezca y corres, la picas, la picas! ¡Puta, corre, corre, corre! ¡Hala, a ver, ¿qué es esto? ¡No puede ser, güey, no puede ser! ¡Me atoré! ¿Sabes con qué me atoré? ¡Me atoré con una vela! ¿Qué haces una vela ahí, güey? Creo que es como para que te partes encima también, creo. ¡Qué desgraciados! ¡Una vela, una vela, gente! ¡De aquí donde es? ¡No mames, no mames! ¡De aquí donde es ver... ¡No, tengo que regresar todo! ¡Corre, no, corre, corre, corre! ¡Puta, no, ya cae! ¡No, ya hay guía! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Segundo intento, según intento acá! ¡Ostras! ¡Segundo intento acá! ¡Tope! ¡Mira esa vela! ¡Uy, de acá! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Qué bello, bien, güey! ¡Complicado, complicado! ¡Mira, vamos a investigar un poco cómo es el recorrido! ¡Luego sigue esto, que supongo que también va a cambiar! ¡A la vela! ¡No lo intenten en casa! ¡No lo intenten en casa! ¡El difícil no sé cómo va a ser, güey! ¡Sí, está complicado, gente! ¡Está complicado! ¡Parece fácil, pero complicado! ¡Se mamaron, la verdad! Voy a poner ahora que hagan muy fácil, fácil, medio. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Uy, acá, acá! ¡Este! ¡Qué mierda! ¡Este es, este es! ¡Este es, este es! ¡Qué pasón! ¡Fálgur complicado, gente! ¿Por qué? ¿Por qué sabe que no... A veces no salta? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De repente la ponemos con... La pasión es con delay. ¡Vamos! ¡Esperamos! La paciencia es una virtud. La paciencia es una virtud. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Voy a tener que esperar, voy a tener que esperar ya, ya fue ya. ¡Un año! Podemos haber pasado con esa... ¡Un año! Voy a aparecer nuevo. ¡Este sí espera, este sí espera! ¡Sí, este sí espera, este sí espera! Porque no quiero caerme acá aún. Vale, 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 vale. Ahí. Vale, vale. Del murito no hay manera de caerme. Ok. Y este era para acá. Ok, llegué a la primera parte complicada. Espérame que me agarro el timing. Ya sabemos que hay una vela que jode ahí. Hay una vela jodida. Una vela jodida ahí. Uy, casi la cago. ¡Pero regresa, regresa, regresa! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Tamos salimos, estamos salimos! ¡Pérate! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre! ¡Ay, lo cagué, wey! No puedo avanzar, ¿no? ¡No, no me dejan! ¡A la verga! ¡Tengo que regresar todo! ¡Puta, corre, corre, corre! ¡Tengo que un minuto nomás! ¡No, mame! ¡Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré! ¿Y de aquí a dónde voy, weón? ¡Puta, tengo que regresar todo! ¡Es el real laberinto encima! ¡Vale! ¡Lo logré, lo logré! ¡Alcánzame, Stephen! ¡A ver! ¡No puede! ¡De aquí no llego, creo, gente! ¿Llego o no llego? ¡No salí! ¡Pese que se había desactivado! ¡Sí, llego! ¡Ay, logré pasar! ¡Logré pasar! ¡Más troll! ¿Ves? No te digo, weón. Hay partes bien difíciles. Yo no confío. Hay partes... Hay partes bien complicadas, gente. Bien, bien, bien complicadas. Ok, creo que es por acá. ¡No, mame! Yo ya cagué. ¡Corre, Adonigrano! ¡Me dejo todas tus manos! ¡Se ha detectado una... Ok. Ya salió, ya salió el señor. Ya salió... ¡No! Ok, me tengo que tirar, gente. De aquí ya no puedo seguir. Y tengo que retroceder hasta donde... ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No, no, 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 no! Ok. Ya vi hasta donde tengo que retroceder. Muchas gracias por los U, Brian. ¡Hala, madre! Encima los checkpoints están bien distantes, ¿ah? Vale, 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 vale. Acabo de llegar nuestras tú, más o menos. Voy a seguir tu camino, voy a seguir tu camino. Buena, 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 buena. Están bien distantes los checkpoints. ¡Hala, verga, la vayan! No la vi, weón. Ok, hasta aquí yo me... Hasta aquí yo llegué. ¿De aquí cómo es? De aquí, viente por acá. ¡Uy, lo hice, lo hice, lo hice! Ah, no, desde un poco más arriba, desde un poco más arriba. Ok, ya está, ya está, ya está. Y ahora aquí en la... ¡Puta, no mames! No, mentira, 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 mentira. ¡No, mames, no, mamá, ya cae! Creo que no llego para el checkpoints. ¡Puta, me mató Stephen ya! ¡No! 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 ¡Tamada! ¡No te caigas, que muera! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Sube! ¡No te caigas y que púrate, púrate! ¡En la esquina púrate, en la esquina! ¡En la esquina! ¡Sube, sube! ¡Corre, weón, corre, corre! ¡Corre, yo voy a la palabra! ¡Corre, corre! ¡Corre, weón, puta! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Es verdad, es difícil, weón! ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Es muy difícil, weón! ¡Tamada! Oye, espérate, quiero ver cuál es lo que está hablando. Es que esto lo ha programado Stephen, pues. ¿Cómo va a ponerlo así, Stephen? ¡Ah, es ambiente! ¡Mira, y luego mira lo que sigue! ¡Mira lo que sigue luego! A ver. Sí, esto de los rayos, no sé cómo es. A ver, tercera vida, tercera vida, tercera y último intento, y luego nos vamos al recontra difícil. ¡Otro! ¡P! Tercera vida, tercera vida, tercera vida, tercera vida, gente, porque sí está bien complicado. ¡Ah, llegó Aykron! Después le digo que nos pongan el iguini para que lo veas, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! Es una adelanta para el siguiente video. ¡Un teaser, un teaser! ¡Un divinish! Y luego que haga el Fire in the Hall. ¡Ese es más fácil todavía! ¡Una bola verde! ¡Sí, o no! ¡Un PNG nomás que haga ruido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Me la juego, me la juego! ¡Me la juego también, ah! ¡Juego, juego, juego! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Tam madre! ¡Cómo me caí ahí! ¡Más fácil en ese salto me caigo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡A veces pasa! ¡Corre, corre! ¡Tiene que ganar toda la ventaja posible! ¡Tiene que ganar toda la ventaja posible! Porque me he dado cuenta que sí, este, bien rápido es. Mi estimado Stephen. La verdad que sí, para estar, este, en silla. ¡Lo logre, lo logre, lo logre! ¡No mames! ¡No me puedo saltar ni en primer salto! ¡Qué mierda! ¡Salta, por favor! ¡Por la huevón! ¡Corre! ¡Vale! ¡No! ¡Qué! Me pareciera que lo hiciera a propósito. ¡A la madre! Parezco Spirranner, no sé qué está pasando aquí. Todito, el real... ¡Huevón! ¡No me puedo saltar ni en primer salto! ¡Qué está pasando! ¿Qué me está pasando? A veces pasa, a veces pasa eso. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo, Peter? ¡Peter! Más antiguo. ¡Oh, esos memes ya son antiguos ya! ¡Sí o no! ¡No me sigues usando tú! La verdad que soy bastante boomer. ¡Eso me hace boomer! ¡Memes antiguos esos son! Y ahorita lo de hoy es, este... Javier. ¿Qué más? ¿Javier qué? No, o sea, literalmente decir palabra nomás. ¡Ah, ya! Esa es la de hoy. No, ni siquiera eso es la de hoy ya. Porque ya es también antiguo. Claro, antes era Juan y la imagen un caballo. Pero ahora ya los chavos de ahora tienen su pager in the hall. Tienen su... ¡Qué más ya ni sé qué más, güey! Estoy desactualizado. Me siento boomer ante los chicos de hoy en día. Ante los chavos. O que sí, los chavos ahora hacen ese tipo de cosas. Ese tipo de bromas, los chavos. Poder político, pero ese meme me ha cagado. ¿Había un meme? ¿Había, había, había... ¿Hiciste un meme de poder político? Steven, es... ¡Uy, ya salió! Es un meme de Homero. ¡Puta nomás! Pero es... A ver, creo que el salto es así. Por poco, chavales, por poco. Ok, llegaría hasta allá, no llego, ¿no? Oye, la siguiente creo que lo voy a decir que ponga más checkpoints. Sí, se mamaron, ¿ah? Están retrocediendo. Tiene tres todo el mapa, nomás. ¿Cómo hago acá, gente? ¿Cómo hago esto? Ni cagando tengo que pasar para allá. Entre estas cosas tengo que pasar. Está, se mamaron. Bueno, ahí viene, bueno. ¡Se mamaron! ¡Se mamaron, güey! ¡Se recontramamaron! ¿Cómo pasó eso, güey? No mames que retrocediste todo, güey. En el final, está bien pendejazo. Bien pendejazo ese. ¡No! ¿Qué? ¿Qué es esto? No puedo entrar por esto. ¿Está acá? No, ya cagamos, ya. Corre, corre. Tú tienes una oportunidad más, pero yo ya no llego, ya. ¡No, mames! ¡Ya, mames! ¡Imposible, güey! ¡Imposible, imposible, imposible! ¡Imposible, güey! ¡Imposible, güey! Acabando mi vida. Y con mi virginidad, Stephen. ¿Qué seguía de acá? Esto... Saltitos medios pendejos. ¡Pucha, madre, güey! ¡Y esto! ¡Hala, mierda! A ver, el Yuka. Mira, 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 mira. Mira, acá había un salto demasiado troll. No sé cómo era este salto, yo. Ya no, una manera más difícil, ¿ah? Hoy no pude pasar ninguno. Ni el fácil lo pude pasar. ¡Qué mierda! ¡Ah, la madre! Es que él es más inteligente que nosotros, pues, también. Tienes que entender eso. ¡Era imposible acabar de él! ¡Si no! ¡Vamos a ver tres vidas para cada uno! ¿Hicimos tres vidas en el nivel uno? ¡No, creo que solo dos! Creo que a la tercera del nivel uno sí lo pasamos, creo. ¡Sí! ¡Dos, uno! ¡Es que es como para testear los primeros! ¡Facilito, facilito hasta el momento! ¡Eso te va a matar a la mierda, güey! ¡Puta, madre, puta, puta, puta! ¡No, te pasas de pendeja! ¡No, mames, güey! ¡Velocidad! ¡Hay uno para subir acá! ¿Por qué no ponen eso en todos? ¡Ah! ¡A la mierda! Ahora tengo que subir hasta allá. ¡Dos minutos y medio nos han dado, ah! ¡Uy, uy! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Ok, no pude subir, gente. Lo intenté todo, lo intenté todo. Estoy hasta atrás, güey, estoy hasta atrás. La acabo de cagar. ¡Ah, ya! La acabo de cagar, la acabo de cagar. Vale, yo no me siento tan mal, digo, pues me lo paso a Montenio la primero. ¡No, no, no, no! ¡Puta, madre! Mira, con este acá, avanza de frente, ¿eh? Mira, con este, le levate de frente, pasa al último bloque, mira eso. Ah, sí, ¿no? ¿Puedes llegar hasta allá? No, hasta este no. Ah, este no. ¡WTF, güeyón! ¡Qué me... ¡Hola, miérgoles! ¿Te saco volando? Oye, si es la primera vida, es el primer intento. No, estamos pasando ni la primera parte. ¿Cuántas son? ¿Cuántas serán? ¡Ah, la madre! Ok, estoy acá. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡No, mames, güeyón! Uy, si está complicado, ¿eh? Es muy rápido eso, güey. Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Se ha buñado a lo pasé rápido. Vale. ¿No estás? No llego a este, güey. El último salto sí está bien lejos. Puta, la caja. Está bien lejos el último salto, güey. El último salto está bien lejos, güey. Güey, no puedo saltar. No puedo saltar ni esto. Más, tiene Stephen que nos va a cachar acá, güey. ¡Uy! No, Stephen ya está listo. Stephen está que se... ¡Tama! ¿Está que se prepara? No sea malo. Stephen está fierro, dice. ¿What the fuck? ¿Qué me empezó? No tenía nada atrás, creo. ¡Qué desgraciado soy! Ni siquiera me toca. Ni siquiera me toca. Literalmente, ni siquiera me toca. Sí, sí, sí. A mí está mega raro. ¡Pucha madre! Ya morimos, ya. 40 segundos. Llega el de la velocidad. Llega el de la velocidad. ¡Nah! Ni siquiera te toca. No, ni cagando. Está que le echa aceite a la silla, dice Stephen. Está que le echa su rueda. Está que infla. Está que se ha detectado una amenaza. ¡Tama madre! Encima me bota para atrás. Ni siquiera como para adelante. Para intentar a ver si llegas a... Igual tienes que llegar con las botas. No puedes pasar sin las botas. Está bien complicado, ¿ah? Bien, bien, bien complicado, gente. Bien, bien, bien. Imposible. No, 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 no me botó bien feo. ¡Se ha detectado una amenaza! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, llegué, llegué, llegué! ¡Se salió muy pendejo! ¡Ele salió muy pendejo! ¡Uy, llegué, llegué, llegué! ¡Corre! ¡Elitras, Elitras! ¿Estoy avanzando? ¿Qué pasa? ¡Para que me dan Elitras, no entendí! Ya fue, ya No agarre la velocidad, dije Ay, yo no agarre la velocidad Para, ¿qué? Para Tienes que pasar por la plataforma No por abajo Ah, por acá No sabía El salto está bien largo, gente Otro, a ver Yo pasé la primera parte, nomás Bueno, casi Tienes que ir a la plataforma Está bien difícil, gente Está yukita, yukita No recomiendo, no recomiendo Vale Vale, primera parte Fácil, se podría decir Que hasta simple ¿Qué tampoco me empujó? ¿Para qué hablé? Creo que cuando estaba bajando O sea, cuando ya llegó arriba Ya no hace nada ¿Te la pasaste? Oye, ¿no habrá una manera Que te empuje hasta las elitras? Hay que buggear el mapa Nosotros estamos intentando Escapar de la isla Pero no es fácil Mira esto, mira esto Encontré la técnica Encontré la técnica Encontré la técnica Oye, ¿y las botas? Ahí está Ay, no me jodas Las botas desaparecen Las botas desaparecen Pero encontré la técnica De cómo pasar eso Mira, voy a intentar de nuevo La técnica Vale No mames El último salto La cago Creo que salte como Un kilómetro antes ¿Cuántas? Ah, madre Me mandó para otro lado Ah, ya Eso te iba a decir Te sube Te sube a A veces falla A veces falla De un salto Puedes llegar a las elitras De una Puta, what the fuck No puedes ir Bueno, a menos me dejó acá Un minuto Vamos, huevón No puedes Por favor Quiero volver a mi casa Quiero volver a mi casa Con mi familia Me dijeron que era un viaje de promoción A mí me dijo ese tal Jeffrey ¿Qué mierda? Con todo lo de tu cole Terminé en esta isla, huevón Y ahora no puedo escapar No me empujes No me empujes Corre Ah, madre No, mira El hack es por la derecha Por la derecha El hack Qué horrible No mames Tengo que regresar igual Porque no voy a agarrar las botas Qué huevada Uy Espera, espera Te voy a agarrar la bota No, espera No voy a regresar Pucha, no hay bota ya Que aparezca Ahí está Uf, lo logré Por fin Lo logré Lo logré, dice Lo pará que el último salto es el pendejo Uy, te pasaste Te mamaste Puta, me cayó Ya, agarra series y corre detrás Tienen que caer en la plataforma Si quedan muy abajo Te regresan, huevón Corre, Anthony Graff Corre Corre, corre, corre ¿Quién soy? 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 Yo nunca he visto esa parte del mapa Anthony Graff Se mamaron acá Se mamaron acá Sí, también yo acá Tengo que adivinar, huevón Más pendejos Ni siquiera es un patrón No, mames No, pues yo te veo en espectador ¿Cuántos? 15 segundos Uy, no mames No puede ser tan complicado Tengo que tener suerte A ver, ¿cuál será el patrón acá? Tiene que haber un patrón Último intento Último intento, chavales Tengo que tocar tres cuadraditos Tengo que tocar Tengo que tocar ¿Qué ahora aquí? Ah, sí, hace acá ¡Hala madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este que prepara su tentáculo ¡Oh, ya lo escucho! ¡Chucha! Anthony Graff El futuro de Minecraft Tengo tus manos Ya no, ya Ya, pues ya Oye, son dos saltos de... ¡Hala, qué pendejos esos saltos, huevón! ¡Histe dos saltos de mierda! ¡Qué desgraciados! ¡Qué desgraciados! Oye, no llegamos ni a la mitad de este A ver, a ver, a ver Mira, está enfermo ¡Hala madre! Mira, estoy degenerado Abusivazo, abusivazo Degenerado Escapar de Stephen No es tarea fácil No es tarea fácil Lo hemos despierto, la verdad Mi consejo es No ir directamente a esa isla No ir No ir a Viaja de Colar, no ir Apar de él Es casi imposible Ese mi consejo, gente Quédense en sus casas Tranquilos ¡Buen gameplay, mano! Más difícil estaba Mano, ponga el teaser La voy a poner Que ponga el teaser De Iguidini Ah, se viene Iguidini Que ese todavía no ha salido, ¿no? Venga el teaser Venga el teaser Para que veas el teaser ¿De dónde sale Stephen? Este... No, ¿cómo? Ah, sí, sí ¿De dónde sale Stephen? A ver, a ver, a ver El teaser, gente De la que se viene Dentro de poco A ver, a ver, a ver El teaser Ahí está, ¿ves? Qué nervios Lo veo ¿Dónde está? No, estoy nena No me deja ver, oye Hable tu voz Ya casi sale Ya casi sale Lo veo difícil Creo que él mismo es Se convierte No es que él es perro De evolución No más Se pone a bailar él No más Se viene Se viene Se viene Se viene El Iguidini Se viene El Iguidini Ya casi Para que lo vea No más Porque creo que también No lo ha pulido Ah, pero no baila No baila Hosti baila Ah, buena vida ¿Y tienes un musiquita? Ah, si tienes un musiquita Agota No, pero la música Creo que es lo de menos Creo que lo O sea, creo que se puede Ser bien fácil O sea, así como poner O sea, te da una amenaza Pones el Claro Igual que el Fire in the Hall ¿Qué más opciones hay? A ver A ver Puede ser Iguidini Fire in the Hall Este Eh Son memes Me has cagado Los primeros memes del año Si, ¿no? ¿Qué más? Ah, no, son del año pasado Escapa de Un día Escapa de Baby Don Hormi Dice Baby Don Hormi Un png Un mamadaso Podemos hacer también Si, de eso De verdad Antiguos, antiguos Antiguos Sí, sí O sea, unos que Que sean llamativos En la miniatura Del Baby Don Hormi Antiguos Puede ser antiguos Del Trollface Escapa del Trollface Ah, la madre Escapa de Muy antiguo De Fugencia Ahí está Ahí está, ahí está Ese Eso nomás es Eso nomás era Yo de un cachetadón Globazo Mojelado 3D De una patada Lo matamos ¿Cómo vamos a escapar de eso? Fue lo bonito Porque había uno piola Que puso hoy día Entre los dos Lo tumbamos Y escapamos tranquilamente ¿Qué es esa mierda? Me decimos Está paradito Bien firmes Ovención O de verdad El Chipichapa También podría poner Escapa del Chipichapa Tanto para Tanto para eso Me metiste Eres tieso Que miedo De verdad Tenemos que huir Ah, pero Pensé que lo tenía listo Pensé que lo tenía Con un comando Pero A ver Pero se puede Ver el otro Capaz ni se puede Y yo estoy aquí Este No me acuerdo El comando De puta Ah, ya Tiene que tener Apuntado en su log De nada Su comando Wow Ya Si no para la siguiente El largazo Esa huevada Ya En otro momento Gente Ya Más de mi panapoy Es el títro